Un domingo de estos carnavales Una chiquilla quiso bailar Se pasó la noche discurriendo ¿De qué modo? Se va a disfrazar Pero el padre que es un escamón De hojalata la hizo un disfraz Y la chica que es mucho más lista Una abrelata se fue a comprar Es la chica segoviana La mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos Que la lunita de enero Ay, segoviana, cuánto te quiero Ay, segoviana, por ti me muero Los domingos después de las doce Bajo los arcos suele ocurrir Que es donde se hacen todos los proyectos Para la noche poder salir Y los chicos y chicas se van Por donde haya más oscuridad Y al volver a sus casas procuran Que no les vea la autoridad Es la chica segoviana La mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos Que la lunita de enero Ay, segoviana, cuánto te quiero Ay, segoviana, por ti me muero Un domingo de estos carnavales Una chiquilla quiso bailar Se pasó la noche descubriendo ¿De qué modo se iba a disfrazar? Pero el padre que es un escamón De hojalata la hizo un disfraz Y la chica que es mucho más lista Una abrelata se fue a comprar Es la chica segoviana La mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos Que la lunita de enero Ay, segoviana, cuánto te quiero Ay, segoviana, por ti me muero Los amigos no es por de las doce Bajo los arcos suele ocurrir Que es donde hacen todos sus proyectos Para la noche poder salir Y los chicos y chicas van Por donde haya más oscuridad Hasta procuran por ti Que no les vea la autoridad Es la chica segoviana La mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos Que la lunita de enero Ay, segoviana, cuánto te quiero Ay, segoviana, por ti me muero Es la chica segoviana La mujer que yo más quiero Son sus ojos más bonitos Que la lunita de enero Ay, segoviana, cuánto te quiero Ay, segoviana, por ti me muero Por ti me muero